En este caso, como siempre, te creas un paquetito y vas creando las clases dentro del mismo. Yo le llame, por ejemplo, modificadores de acceso herencia, ya que veníamos trabajando con modificadores de acceso. Fíjate que vimos dos modificadores de acceso a las clases anteriores. Los otros los quiero ver más adelante porque si no tendría que crear una clase fuera del paquete y yo los tengo todos modularizados por paquetes. Porque tengo otra cantidad de cursos también, entonces para que no se me mezclen lo que son las clases. Lo tengo así de esa forma. Pero bueno, lo más importante son los modificadores que te explique. Entonces nos creamos dos clases, cliente y persona, completamente vacío. Lo que vamos a hacer, yo en mi caso, copio lo mismo que tenía en la clase persona anterior, que hemos desarrollado el ejemplo. Repasá, repasá esto que es importante y que lo tengas conceptualizado. Por ejemplo, modificadores de acceso privates, default, protector y public. Eso es muy importante porque son los cuatro más importantes que se trabajan en Java. Hay otro más, pero no nos interesa en este momento. Entonces, bueno, copiamos esto. Simplemente, ya lo hicimos, lo que son gator, setters, toString, atributos, constructores, todo eso. Vamos a pegar acá. Podríamos haber copiado la clase en sí, pero bueno, no importa. Ya que quedó así, lo dejamos de esa forma. Bien, hasta el momento, control S, guardamos, no pasa nada. A modo de repas, acuérdate que tenemos en este caso el modificador public. Cuando no asignamos ningún tipo de modificador, es por defecto. Se asigna por defecto. Y si no, después tenemos en este caso el private o el protected. ¿Sí? ¿Se entiende? Y cada vez que nosotros creamos atributos, tenemos que, lógicamente, declaramos dentro del constructor. Porque puede ocurrir también que se tenga un atributo que no esté dentro del constructor. Y nosotros lo vemos por sentado. Y cuando ejecutemos la clase y tengamos que crear un objeto de la clase, un modelo referencial de esa clase. No vamos a ver que no tenemos un constructor para guardar un valor en cierto campo. ¿Sí? Entonces pasa eso. Claro, Java te dice, bueno, es opcional. Vos sí querés, podés crear ese constructor para guardar dicho valor dentro de la clase. O no podés hacerlo. Eso también cumple un poco un paradigma sobre lo que tendríamos que trabajar en una clase pojo común. Y una clase por ahí de TO si vas a trabajar con base de datos. Y todo lo que es framework de desarrollo acá en Java. Pero bueno, eso que haría para otra ocasión. Simplemente te digo que de esa forma se puede trabajar. ¿Sí? Guardando los valores dentro de los campos o no guardándolos. Pero siempre te recomendaría que cuando vas a hacer una modificación. Vas a agregar o vas a quitar un atributo. O vas a modificar un nombre de un atributo. O siempre borres todo y lo hagas nuevamente. ¿Sí? Crear nuevo constructor. Crear nuevo veter y setter. Crear nuevo tu stream. Porque puede ocurrir lo que te acabé de decir recién. ¿Sí? Cuando vos agregues un atributo no se va a agregar por defecto acá en el constructor. Va a quedar el constructor como ya estaba. Así que bueno. Sin muchas más charlas. Para no mezclarte lo que queremos ver. En este caso, listo. Creamos esto. Lo que podríamos hacer es entonces aplicar lo que es la herencia. Bueno, tres personas quedó ahí. No me interesa. Borro esto y también borro esto. Que son estas dos clases. Lo que nos interesa. Entonces, para aplicar la herencia. Imagínate hipotéticamente que nosotros tenemos la clase padre. Que en este caso es la clase persona. ¿Qué tipo de funcionalidad tiene la clase padre? Bueno, en este momento es nada. Es una clase dumb. Es una clase tonta que simplemente nos representa. Nos modeliza. El concepto que nosotros queremos tratar que es la herencia. Va a almacenar lo que es, por ejemplo, el ID de la persona. El identificador único de la persona. El nombre. El apellido. Número de cuenta. Número de cuenta secundario. Y lo que es el saldo. Si nosotros queremos trabajar con estos atributos. Si nosotros queremos tener una réplica completa de estos atributos en una clase nueva que nosotros creemos en esta clase. En esta clase, imagínate cliente. Lo que tenemos que utilizar es la cláusula de Java llamada extends. Y que significa heredar. Heredar de algo. ¿De qué tipo de clase vamos a heredar? Bueno, de la clase persona. Tenemos desarrollada toda la funcionalidad en la clase persona. Entonces colocamos persona. Y acá no sucede ningún tipo de error. El error que teníamos ahí se borró justamente porque estaba esperando que se le mande lo que es una referencia. Una clase, un nombre, un token, digamos. Porque trabaja con token. Entonces de esa forma nosotros podemos trabajar con toda la funcionalidad mismo de la clase persona. Porque ya estamos heredando de esta clase. ¿Y cómo nosotros podemos ver eso? Está bien porque las palabras se le llevan en el viento. Pero bueno, hay que ejecutarlo y ver. Entonces podríamos crear un objeto del tipo cliente. Y ver qué es lo que puede hacer la clase cliente. Dentro del cuerpo de la clase no tenemos nada. Está completamente vacío. Pero acuérdate que heredamos la funcionalidad de la clase persona. Todo esto. ¿Sí? Todo esto. Heredamos todo esto. ¿Entiendes? Podemos trabajar, mejor dicho, a simples rayos con todo esto. Entonces lo que vamos a hacer, como ya te dije, creamos un objeto. Concepto cliente. Cliente 01. ¿Sí? O podemos decir persona 01 también. Porque ni más ni menos un cliente no es un alien, es una persona. Pero no quiero transpolar a llegar al concepto de polimorfismo que está muy completamente relacionado. Pero no quiero mezclar conceptos. Simplemente vamos a dejarlo lo más burdo posible. Cliente 01. Y llegamos al punto de utilizar lo que es el conductor. Sabemos perfectamente que la cláusula new, la cláusula reservada new, nos va a indicar que nosotros podemos referenciar un objeto de memoria sobre lo que es la clase cliente. En este caso, acuérdate que la referencia se realiza en un espacio específico de la RAM. Creo que no te lo he dicho, pero se referencia sobre el espacio heap de la RAM. Que es un espacio lógico, no físico en realidad. Perdón. Es un espacio lógico, lógicamente. Y el stack que va a almacenar todas las variables que nosotros vayamos trabajando en tiempo de ejecución. O mejor dicho, Java trabaja en tiempo de ejecución. Vamos a referenciarlo con este nombrecito. Cliente. ¿Sí? Cuando nosotros colocamos new cliente, estamos haciendo una referencia, estamos creando una referencia en memoria sobre un objeto. ¿Sí? Y con el nombre cliente 01 es una variable que vamos a trabajarlo en tiempo de ejecución. En el espacio específico, lógico, llamado stack de la RAM. ¿Sí? En el heap referenciamos y en el stack trabajamos las variables. Es una conceptualización técnica que es importante que tengas en consideración. Entonces, para que veas que nosotros podemos trabajar con las funciones. De la funcionalidad de la clase persona, vamos a implementar y vamos a utilizar el objeto creado. ¿Sí? Cliente 01. Y si colocamos punto para realizar alguna invocación, vas a ver que mágicamente aparecen atributos, aparecen funciones, ¿sí? Cosa que si nosotros sacamos la cláusula extends, ¿sí? Y trabajamos con ese punto, no aparecen dichos atributos y no aparecen tampoco dichas funciones que teníamos. Ahora aparece la función clone, equals, finalize, getClass, hashcode, etcétera, etcétera. Son propias funciones de la clase directamente más grande llamada object. Que esto ya también ya lo vimos. Ahora nuevamente, control Z, fíjate que tenemos, ¿sí? Recordá, ¿sí? Recordá esto. Extends, vamos a trabajar con extends, extend persona. Nuevamente, trabajamos para la invocación de funciones y cosas. Y fíjate, aparece apellido, el ID, el nombre, el número de cuenta principal. Y esto es la funcionalidad de la clase persona.